Las estrías en tu cuerpo no definen ni el valor, ni la belleza que posees. Nadie tiene por qué sentirse avergonzada de ningún tipo de marca en su cuerpo. Estas son signos de lucha y triunfo, que solo engrandecen ese espíritu guerrero que vive en ti. Todas las mujeres son hermosas tal y como son. Muchas mujeres son víctimas de críticas y burlas por sus estrías, ocasionando inseguridades y complejos. A tal grado que jamás se vuelven a poner prendas como bikinis o ropa corta que dejen evidencia sus cicatrices. Hoy te enseñaremos cómo prevenirlas, pero principalmente cómo eliminarlas. Las estrías son esas marcas que aparecen en la piel cuando ésta se estira. Principalmente aparecen cuando tu cuerpo atraviesa un cambio brusco de peso o en la etapa del embarazo. Para prevenirlas tienes que mantener tu piel humectada todo el tiempo. Si notas pequeñas apariciones de estrías, puedes prevenirlas untando un poco de barmicil en la zona afectada todas las noches y dejarlas reposar en tu cuerpo mientras duermes. Para eliminarlas o disminuirlas, tu piel necesita de vitamina E. Compra cápsulas de vitamina E en polvo en la farmacia y revuélvelas con un poco de barmicil. Úntalas en las zonas afectadas y deja reposar la fórmula por unas horas al día. Al cabo de unas semanas, las estrías irán disminuyendo y eventualmente desaparecerán. Para casos muy severos donde la piel ya sufrió mucho daño, solo lograrás disminuir las estrías, pero no eliminarlas. Comparte este video con todas tus amigas. Recuerda que no solo mujeres embarazadas sufren de esto. Tu cuerpo es tu templo. Cuídalo. Soy Víctor González.